Ay, la niña, la niña, la niña buena Que a mí me la juro por la más cadena Y eso es mentira Que no se ve con nadie por la avenida Y el que quiere honra que se la gane Que han cambiado la tiempo para todo y todo vale que sea moncita Que como las de antes quedan poquita Que hay gitana hasta los andares Por donde pasa pinta el suelo de lunares Y la trenza de su pelo baila por tango, camarada